Música Yo quiero enviar un saludo para todas las miancitas Yo quiero enviar un saludo para todas las miancitas De California y de Arizona, de Nuevo México y Colorado También de Texas y de Chicago, las de Florida y las de Kansas Música Música Yo quiero enviar un saludo para todas las miancitas Yo quiero enviar un saludo para todas las miancitas De Sinaloa y de Sonora, de Michoacán y de Chihuahua Y de San Luis y de Guerrero, de Tamaulipas y Nuevo León Música 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 Música